Estamos deseando ver a la Reina Margarita en la celebración del cumpleaños de Su Majestad el 16 de abril. Ahora hay más buenas noticias de la familia real. La Reina Margarita disfruta actualmente de la Semana Santa en Amalienborg, donde Su Majestad pasa los días rehabilitando su espalda tras la operación del 22 de febrero. Recientemente se anunció oficialmente que la Reina Margarita aparecerá por fin ante los daneses en el balcón de Amalienborg cuando cumpla 83 años el domingo 16 de abril, todo el mundo pensaba que la fiesta de cumpleaños del 16 de abril sería la primera vez que veríamos a la Reina tras la operación en el Rix Hospitalet el 22 de febrero. Buenas noticias de la Reina Margarita. Ahora nos llegan noticias fantásticas de la familia real, que nos ofrecen una maravillosa sorpresa de Pascua, resulta que la Reina Margarita está preparada para un gran acontecimiento de carácter oficial ya cuatro días antes de su cumpleaños, el 16 de abril. La Reina recibirá a la procesión de antorchas de la ciudad de Fridensburg en el patio interior del Palacio de Fridensburg el miércoles 12 de abril a las 21.00, que la Reina participe de esta manera en una celebración pública tan grande como. La recepción de la procesión de antorchas nos demuestra que la rehabilitación de su espalda va según lo previsto. La ciudad de Fridensburg celebra una procesión de antorchas con motivo de la presentación de la residencia de la Reina en el Palacio de Fridensburg, y el acto del miércoles 12 de abril en el Palacio de Fridensburg será el preámbulo perfecto para el cumpleaños de la Reina Margarita, el domingo 16 de abril, que retransmitiremos en directo. Podrás verlo en directo a partir de las 11.45 del domingo 16 de abril en la plaza del Palacio de Amalienborg, cuando la Reina Margarita y la familia real aparecerán en los balcones del Palacio de Cristian IX.